Personalmente, quiero agradecer y mostrar mi orgullo por tenerlo como compañero, al responsable del programa adaptado, la Concejalía de Deporte y Salud, Manuel Vicente Montejar, que sabemos todos los que nos conocemos, que es el principal promotor y propulsor de esta jornada. Así que, gracias, Manuel. Bueno, voy a comentar un poquito las sesiones, un poco las jornadas. La pandemia sabemos que nos ha obligado a todos y a todas a modificar nuestro hábito y con las restricciones y limitaciones que ha llevado para la salud. La Concejalía de Deporte y Salud es sensible a esta situación y organiza, evidentemente, como sabéis, estas jornadas en las que se pretende analizar cómo afecta la situación a diferentes programas relacionados con la actividad física, la actividad acuática o los deportes de estos colectivos vulnerables. Bueno, hablar un poco también de la reactivación. La pandemia ha ido evolucionando y respecto al deporte y la actividad física, hemos tenido… obtuvimos primeramente tres fases, en fases de desescalada, en barajón, en tres fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3, como sabéis, en una línea de segura. Bueno, comenzó la actividad física, comenzó la actividad física desde la fase 1, con todas las medidas de cautela e higiénico-sanitarias en las instalaciones deportivas, pero claro, vamos a lo de siempre, ¿no? ¿Cómo sacar o cómo invitar a colectivos vulnerables a un llamamiento de actividades grupales? Eso no se tiene que entender como que la actividad física que estábamos o que estamos en contra de la actividad física en ningún momento, para nada. Pero tenemos que darle una vuelta a la actividad física y hacer una actividad física online, una actividad física individual, al aire libre, con la familia, pero las actividades colectivas, evidentemente, y las clases colectivas, nos dejaban ahí un vacío, pues no poder realizarlas, no poder ir a una instalación, no compartir esos materiales, pues todo eso hacía que pusieran inviable su realización. Bueno, vamos a hablar un poco también de la situación actual y las previsiones que tenemos en deporte. Sabéis que el 27 de noviembre salió la última orden de deporte, que bueno, sí que al parecer hemos tenido muchísimas normativas, pero esta orden sí que parece que va a poder permanecer más en el tiempo porque regula diferentes grados de índice acumulado, depende del índice acumulado que tengan, pues hay unos aforos en las instalaciones, se toman unas medidas, se suspenden unas y otras actividades. Que tenía que responder a dos preguntas fundamentalmente. Es qué ha ocurrido y qué puede ocurrir en el futuro y luego qué efectos sobre la salud tiene el COVID y si hay estudios suficientes para valorar de qué manera afecta de manera diferente a los colectivos vulnerables. Esto es un poquito lo que voy a intentar transmitir, quizás como una especie de flashes, de cosas concretas que me parece que son interesantes y que me parecía que podían ser útiles para ser reflexionados sobre ellas. Bueno, respecto a la primera pregunta, como decía Miguel Ángel, pues qué ha ocurrido y qué puede ocurrir en el futuro. Pues vamos a contaros un poquito, no quiero ser muy prolijo, pero sí es interesante que veamos qué ha ocurrido con la evolución de la epidemia. Este es un informe que está hecho por ese comité técnico-científico que os comentaba Miguel Ángel, que tenemos hace ya unos meses en Moderna de Segura y que nos reunimos regularmente todos los lunes y en el que analizamos cómo está evolucionando la epidemia. Y eso es un poquito lo que quería comentaros, también para contextualizar dónde estamos y para dónde vamos. Voy a intentar daros datos muy concretos que nos sirvan un poquito para documentar y para contextualizar el tema. Mira, estos son, a lo largo del tiempo, veis aquí estamos, 16 de julio hasta 10 de diciembre. ¿Qué ha ocurrido con la evolución de los casos? No están metidos aquí los casos de la primera oleada. Luego sabéis que tuvimos una época de tranquilidad absoluta en verano, pero a 1 de agosto empezamos a notar cosas raras y notamos que iban creciendo los casos acumulados. Como veis, no, iba creciendo, creciendo, creciendo y esto fue la segunda famosa ola. Esta segunda famosa ola pues ha ido creciendo y esto es un caso acumulado y por lo tanto no baja, porque son todos los que van sumando respecto a los anteriores y la gente que se ha curado. Bien, ¿qué ha ocurrido respecto a la intensidad de la enfermedad? Hablaba Miguel Ángel de incidencia acumulada. Incidencia acumulada, para que entendamos, es el número de casos, pero relacionados con el número de población que está sometida a riesgo. Por tanto, nos permiten comparaciones entre diferentes poblaciones, porque de alguna manera nos permiten saber cómo de importante es la infección en cada sitio. Mirad, pues como veis por aquí, ¿no? Fuimos creciendo. Casos de seguimiento significan casos que tenemos activos en cada momento, ¿no? Fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Aquí tuvimos una cosa que nos mosqueó, pero que al final vimos que fue una cuestión puntual. Seguimos subiendo hasta llegar a un pico a finales de octubre, que nos llevó a una incidencia acumulada de 387. Posteriormente, y como consecuencia de las medidas que se han ido tomando, luego hablaremos de eso, pues se ha ido reduciendo, se ha ido reduciendo, pero bajando, 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 hasta llegar a un mínimo hace aproximadamente semana, semana y media. Pero con la apertura de nuevo de la libertad para poder hacer muchas cosas, pues ya veis lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, hemos ido subiendo y tengo que deciros que en los dos últimos días seguimos subiendo. O sea que parece que estamos entrando poco a poco en una tercera oleada. Mirad, esto es un caso nuevo. Es decir, yo este día tengo 17 casos nuevos, este día tengo tantos casos nuevos, ¿no? Pues como veis, por semana, ¿no? Podemos ver la incidencia fue creciendo aproximadamente a las mismas fechas que os decía antes, lo he ido bajando. Hemos tenido aquí una época estupenda en la que estábamos en un nirvana, pero fijaros en lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos otra vez creciendo. ¿Qué quiere decir? Que parece que estamos entrando en un momento de peligro. Yo, sinceramente, me gustaría que se reflexionara sobre hasta qué punto se puede dar las grandes facilidades que se están dando en el futuro de la... Todos sabemos lo importante que es el tema de las navidades, pero sospechamos que entramos en un momento muy peligroso. Y bueno, esto es parecido, ¿no? Está por semana, para entendernos bien, ¿no? Entonces, como veis, pues son nuevos casos y casos de seguimiento más o menos igual que los de antes, ¿no? Entonces, hay un libro que es este de aquí que es muy divertido, se lo recomiendo, es un libro de ensayo de Steven Johnson que se llama La invención del aire y que tiene que ver con Joseph Priestley, que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que era un científico también y que, digamos, descubrió... No inventó el aire, sino que descubrió el oxígeno dentro de... O el principio del oxígeno dentro de los componentes que eran fundamentales en el aire. Hasta aquel siglo XVIII y XIX, XVIII, el aire y la combustión, no sé si habéis oído hablar del flojisto, ¿no? Esto que era en filosofía se narra, ¿no? Que es una cosa que tiene que ver con que el material que tenía más flojisto o menos flojisto y ardía más o menos, ¿no? No había esa conciencia de que el aire, digamos, tiene un componente fundamental para producir la oxidación, la reducción, que es el oxígeno que es el que produce la combustión. Entonces, de pronto, esta idea de inventar el aire, pues me recordó esta idea del tema este de la vida del aire. La vida del aire tiene que ver con el edificio, este que estamos ahora en obras, que es el que tengo a mi espalda, va a convertirse en un museo y es un edificio que es bastante singular porque, bueno, no está... Era un umbráculo, pero que luego se cerró, es decir, que era un edificio abierto, etc. Y con ese concepto de edificio abierto, es decir, esto estamos hablando de pre-COVID, bastante, porque el edificio es de 2000... Gracias.